La Sinfónica La Sinfónica La Sinfónica Y este clásico también necesitaba calmar los ánimos. Este clásico había sido suspendido. Habló de la apertura 2017. Cosa curiosa del partido, los goleadores de este empate, los dos llegaron desde Liverpool, una a Nacional y otro a Peñarol. A Peñarol, Junior Arias y a Nacional, Rodrigo Iles. Ahora sí se viene Peñarol rumbo al campo de juego en el Estadio Centenario, buscando una victoria clásica que lo deposite en la punta de la tabla de posiciones del torneo apertura de primera división. Y recibido por sus hinchas, ya está el carbonero en la cancha del Centenario. Con Diego Polenta, el capitán, a la cabeza buscando una victoria clásica y un triunfo que lo deje como único líder, como único puntero en el torneo apertura, ya también Nacional, en la cancha del Estadio Centenario. Fútbol, señores, también señoras, ya están jugando Peñarol Nacional, borrar la Copa Uruguay, ya Coca-Cola, producción Tempel, venía para Viudés, el saque de costado para el carbonero, hizo Petrick el lateral. La baja Junior Arias, avanza Petrick, casi se le va. Romina Gastón Rodríguez, salta Ponzo, el Cebolla, ¿cómo viene? Cabezazo, gol, gol de Peñarol. Junior Arias en el rebote, primero el Cebolla, después el 9, Carbonero. Junior Arias marca la apertura en el Clásico en el Estadio Centenario. Está ganando Peñarol frente a Nacional por 1-0. Junior Arias, el gol. Se fue de la cancha, Tabaré, Viudés, ya está en su lugar con la número 24, Brian Lozano. Se fue de la cancha, Kevin Ramírez, está con la 27. Rodrigo Aguirre. El toque de Nández, el pase que venía para Arias. La va sacando Fuchile. Pierde Lozano en la mitad de la cancha. Y se va, se va, se va, se va. Se la sacó. Y se va. Segunda amarilla. Y roja para Lozano queda Nacional con 10. Liguera se queda con el rebote. Abre Liguera. Centro cerrado, cabezazo. Tapó Bruciaga. Se salva Peñarol. Llegó el tricolor, casi el empate. Levanta Rafael García, peinaba Aris Mendy. Aguirre, Aguirre, gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional, Rodrigo Aguirre en el final. Ya jugando tiempo adicional. Con 10. Así lo grita Martín Lazarte. Con 10. Empate el clásico del fútbol uruguayo. El equipo tricolor está en 1 a 1. Con Peñarol, Rodrigo Aguirre, gol. Allí domina una pelota, Aguirre. La adelanta solo algunos metros. Le gana la posición a Ángel Rodríguez. La acomoda para la zurda. Y saca un latigazo tremendo. Un remate cruzado. Una pelota fuerte. Una pelota que va al ángulo. Una pelota inatajable para Bruciaga. Habían sido los protagonistas de las dos jugadas del segundo tiempo. Esta y la anterior. En la que Bruciaga la había sacado prácticamente del otro ángulo. Y ahí aparece el remate. El tiro cruzado. El tiro fuerte. Y con 10 nacional. Y pasado los 90. Encuentra el gol que le da el empate. Y también el primer lugar solitario en la tabla de posiciones. Hasta aquí llegamos el final del partido. Lo terminó Leodán González. Clásico con empate. A uno. Entre Peñarol y Nacional. El tricolor queda como líder exclusivo en el torneo Apertura. ¡Novia! ¡Novia! Regueiro, Lodeiro, El Morro Nacional, conducido por Eduardo Acevedo, campeón de la apertura 2009, se lleva el clásico. Lodeiro, El Morro Nacional, conducido por Eduardo Acevedo, campeón de la apertura 2009, se lleva el clásico. Lodeiro, El Morro Nacional, conducido por Eduardo Acevedo, campeón de la apertura 2009, se lleva el clásico. Lodeiro, El Morro Nacional, conducido por Eduardo Acevedo, campeón de la apertura 2009, se lleva el clásico. Lodeiro, El Morro Nacional, conducido por Eduardo Acevedo, campeón de la apertura 2009, se lleva el clásico. La Copa Uruguaya, Coca-Cola, que revienta en el fondo, es Lembo, corre por ese balón Gustavo Varela, salió con la cabeza. La Copa Uruguaya, que revienta en el fondo, se lleva el clásico. El gol, la sonrisa de Regueiro, pasa a ganar la blanca en el arranque del clásico Nacional 1. Peñarón 0, la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa de Regueiro con la red. Recibe el otro Rodríguez, Darío que la cruza, la intercepta otro Rodríguez, Matías. Envío largo para Regueiro que va con Alcoba, ganó el 17, se viene Regueiro. Para mí la tocó Sosa, para mí la tocó Sosa, en línea daba córner. En línea daba córner. En línea daba, acá lo vamos a traer. Primero cómo le gana Regueiro, poniendo el cuerpo a Alcoba. Lo deja atrás, remata, la pelota la toca Sosa, la desvía si no era gol. Era bruta atajada, me permite la expresión. Gran atajada. Vean, ahí está, mano abajo, la toca y la desvía si no era gol. Peñarón no puede con Regueiro, tiene enormes dificultades en defensa Nacional. Gana bien, está para el segundo. No mira, Matute quiere pasar, Ángel Morales. Lo de ir, apronta el 14, juega al medio. Regueiro lucha, le quedó a Lodeiro, va por el segundo. Gol. En la Nacional apareció el insoportable que llama a la victoria clásica. Apareció el Nico, apareció Lodeiro con un quiebre sensacional en el final de la jugada para sacarse de encima. Sosa decreta el segundo bolso. Nacional 2, Peñarón 0, el insoportable, el insoportable, el insoportable, el insoportable del Nico Lodeiro. El tata que llega, el tata que va, balón para el morro, el rebote de él. El remate al arco de Matute Morales. Que se desespera pidiendo córner, la toca Sosa, dice el 10. La habrá tocado el arquero de Peñarón. El remate. Cruzó la pelota a Darío Rodríguez para que llegue Matute Morales entregando para el morro. Alcoba primero, Román después. Y ahora Ortemán, se complicó. Ortemán tiene que barrer Darío Rodríguez. Ortemán que va, Lodeiro le quedó, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que no pegó en el paro. El fierrito, señores, y después en el rebote teniendo un imán, le cayó en el pecho a Sebastián Sosa, señores. Se acaba de salvar Peñarón, era el cierre definitivo del telón. Raúl Ferro, Lodeiro, va al 14, recorta Lodeiro, mide Lodeiro, tocó para el morro. Gol, gol, gol de Nacional, Santiago García, señores. El morro Santiago García le pone el broche de oro a la tarde triconor clásica del domingo de diciembre. El morro que andaba peleado con el gol. El goleador que andaba enojado con la red en una tarde clásica se reencuentra con el amor por el gol. Santiago García, señores, el morro Nacional 3. Peñarón 0. Acaricia el título de campeón de la apertura con la victoria clásica. Ramiz, va Ramiz, intenta sacar el centro, viene el envío, el cabezazo de Pachico. ¡Oh, Muñoz! Y después el rebote busca a Martinucho y la pelota se va afuera por el fondo. Tiro de esquina, está sentido otra vez Muñoz. Pide la pelota, pide la pelota, pide la pelota y se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó, señoras y señores. Ha ganado Nacional un nuevo clásico del fútbol uruguayo con un marcador contundente jugando mejor fútbol. ¡Bien, muchachos! Nosotros veníamos mejor, éramos los favoritos y creo que lo demostramos. ¿Lo sentían también ustedes en lo previo? Sí, lo sentíamos. La verdad que estamos muy confiados con el equipo que tenemos y sabemos que es solo plasmar la cancha, que después las cosas vienen solas. Te das vueltas porque querés ver en la pantalla tu golazo, tu definición. Ahora, ese fue el primero, ese fue el de Regueiro. Ahí viene el tuyo, mirálo, mirálo, contálo, contálo vos. Sí, cómo fue, contá. Regueiro, Regueiro. Qué enganche, eh. Un poquito nervioso, ¿no? Para enganchar ahí. No, más o menos, más o menos. Adentro de la ala siempre que tomaste un segundo más. Y lo comente, decirle. Qué imagen esta, eh. Qué imagen. Lo más lindo de esto es que la gente lo puede disfrutar. Contame el festejo. Festejo medio raro. Te sacaste el zapato, hablaste, después hiciste una seña de un cuatro. No, era por dos cosas. Primero el llamado era para mis tíos que tengo en Estados Unidos, que hace mucho que están y que por algunas razones no pueden venir a verme. Y bueno, siempre están conmigo en todo momento y se lo quise dedicar a ellos el llamado porque se ven en la fiesta y le quería dedicar este regalo. Y bueno, después la seña con los dedos es para el nueve, para Sebastián Balsa, que en toda la semana me estuvo diciendo que disfrutara de esto y que iba a ser un gol. Entonces, lo único que quería es que se lo dedicara y bueno, se lo dediqué de esa manera. El deporte es salud, no lo enfermes. Eso decía una campaña contra la violencia en la que participaban los hermanos Cardoso, Jorge Seré y Pablo Bengochea. ¿Esto es querer al cuadro? Querer al cuadro es otra cosa. Querer al cuadro es quedarse toda la noche cortando papelitos. Eso es querer al cuadro. El deporte es salud, no lo enfermes. Esto es querer al cuadro. Querer al cuadro es otra cosa, ¿no? Querer al cuadro es compartirlo con tu viejo, compartirlo con un amigo, con tu novia. Eso es querer al cuadro. El deporte es salud, no lo enfermes. ¿Esto es querer al cuadro? Querer al cuadro es otra cosa. Querer al cuadro es ir dos horas antes a conseguir lugar para colgar las banderas Eso es querer al cuadro, el deporte es salud, no lo enfermas Nacional llegaba muy bien al clásico de la apertura 2006 Llegaba muy bien en una racha que refleja este trabajo que hicimos en lo previo a ese partido Llegaba muy bien Llegaba muy bien Llegaba muy bien De Rodrigo Sebastián Vázquez Peñarol lo da vuelta, se transforma en goleada Por obra y gracia de Viñeri Del argentino del norte Pero sobre todo Por la tarde soñada de Gidio Arevalo Ríos Miren el color de las tribunas La de Peñarol Y la de Nacional Se mueve, se mueve, se juega, se juega A disfrutar a vivir el clásico por la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América y con Jan TV para el mundo entero Ya la tiene Viana, otra vez juega para Javier Delgado Va para Juárez, aleja la pelota Olveira, Tejera le ganó la posición a Costa, Brites con el pase largo, al medio Gol Vázquez Gol De Nacional en nombre de San Ramón De Nacional el 6 De Nacional Rodrigo Sebastián Vázquez Cae la primera emoción de la tarde clásica Dos minutos y medio de movida, de movida, de movida De Vázquez, de Vázquez, de Vázquez 1 a 0, gana el bolso Va a llegar Peñarol otra vez por arriba Le pega Diego Rodríguez El centro, entró Baxter, cabezazo Gol Vinieri Gol De Peñarol el 7 De Peñarol el rápido De Peñarol Vinieri Lo empata el Carbonero en 8 minutos Qué clásico que estamos teniendo Che, empatados ahora el 7 Vinieri Dicen que dos cabezazos en el área generalmente es culo Se cumplió la regla Vinieri Olveira con el lateral para el rápido Engancha Vinieri Sigue Vinieri Lo protege y le saca la pelota a Viana Jaume El rebote Corre Vinieri Llegó habilitado el 7 Vanón al medio del orden Gol 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 De Peñarol el obelisco Sí señores El obelisco de Bahía Blanca Apareció del norte Pero el rápido El rápido Estuvo rápido La fue a buscar Vinieri Y todos se juntan Todos se trepan al obelisco Para gritar en segundo Peñarol 2 Nacional 1 Digo gol Digo Peñarol Digo el obelisco Digo del norte Diego Rodríguez Que se grita mucho más Que los otros dos Por lo que ha significado Este hombre En el repunte futbolístico De Peñarol Egidio Arevalo Ríos Bautismo de clásico Egidio Arevalo Ríos Bautismo con gol Peñarol 3 Nacional 1 Cacha 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 Gol de Peñarol Arevalo Ríos Pone tres jugadores En el área Peñarol Le va a pegar Capriá Toma distancia Como para darle al arco También Ahí viene el centro El primer paro Egidio Gol Le peñaron otra vez El Cacha Otra vez Egidio Arevalo Ríos Todos tomaron referencia Del más grande Pero apareció El más chiquito Señores Egidio Arevalo Ríos Y una tarde Donde definitivamente Se viste Se proclama Ídolo de la tribuna Peñarol 4 Nacional 1 Cacha 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 Gol de Peñarol Arevalo Ríos Pitor Roberto Silvera Señores Se ha terminado El clásico Ha ganado Peñarol Un carbonero Que alfombró Con goles Su camino A la goleada Clásica Rompe la racha Del tricolor Después de 10 clásicos Vuelve a ganar 1029 días Pasaron Para que Peñarol Le vuelva a ganar A Nacional Rompe Otra racha Se va sin expulsados Se va sin expulsados En un clásico Después de 5 juegos Oficiales Sigue en carrera Paolo que grita Para un Peñarol Que ahora Depende pura y exclusivamente De él Ha ganado Peñarol Señores Fiesta carbonera En el estadio Centenario El abrazo De Gregorio Con la sarte Final del partido Por la copa uruguaya Coca-Cola Goleada De Peñarol Festejo carbonero Ilusión amarilla y negra Peñarol 4 Nacional 1 ¡Gracias! Año 2011 Parecía que se lo llevaba Peñarol Lo iba ganando Gol de Rosano Pero antes de que pite Ubriaco Un cuento chino Pedro que toca Maxi Pérez Que llega Domina el 10 Va Maximiliano Pérez Busca espacio Rosano Cerrado ¡Gol! 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 De Peñarol Sebastián Rosano La duda Será eterna Si la puso ahí Si quiso mandar En centro Lo cierto Y lo concreto Es que pasó a ganar Peñarol Aquí en el estadio Centenario Peñarol 1 Nacional 0 Habrá sido Centro O la habrá querido Poner en el ángulo 1 a 0 Gana el Carbonero Núñez Cabrera Núñez Otra vez con Cabrera Se arriba el 8 Toca con Renato César Rebota Andarillo Rodríguez Consigue Núñez Ahí viene el 4 Cerrado El rebote ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Gonzalo Bueno Señores Bien rápido Como es él Como lo que tienen Las piernas La rapidez Empata el juego En el área chica Con un toque certero El clásico Vuelve a estar empatado Pero ahora Con revance En la red Gonzalo Bueno 1 a 1 3 más Romano Muy bien Hasta los 48 Va el clásico Torres para Pedro Faula al borde Del área Dice Ubriaco De Jackson Viera Le pide tarjeta Al paraguayo Torres Al árbitro Para el hombre Del libramento Y viene Segunda amarilla Roja Se queda con 10 Nacional Frutilla Se va Jackson Viera Lo agarraste De la camiseta Dice el árbitro Y tiro libre Al borde del área Para Peñarola Falta de nada Para que termine el partido Va a ir el 15 Ahí viene Pedro Rebota la pelota La barrera Torres Rosano De afuera Rebotó Y es corner Es corner Cuando Muñoz Estaba vencido Señores 45 con 15 Ya zona de adición En el centenario Relato Cesar y Gichón Los juveniles Uno de cada lado Tomándose en las marcas Corner de Pedro Saca a Rolín Va el paraguayo Torre La tocó Núñez Deja pasar el árbitro Gonzalo Bueno Y se viene de contra Nacional Con los dos juveniles Bueno que llega Bueno que va El pase al medio Rebotó Penal 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 Rebotó la mano de Gurino Rebotó la mano de Gurino Penal 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 Campeonato Si lo hace Van llegar Con mucha velocidad La que puso en el segundo tiempo Para bueno El penal está bien cobrado Y Nacional Si lo hace Gana y se lleva al clásico Señoras y señores Momento de mucha expectativa Aquí en el estadio Centenario Y por supuesto En todo el país Dos viejos conocidos Frente a frente El chino Recova Contra Carini Carini Tratará de evitar La victoria El chino Quiere darle Los tres puntos Al bolso Le va a pegar Álvaro Recova Miren el reloj Arriba 47-20 Penal En la hora Llegó El chino Gol 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 De Nacional El chino Recova Señores Y un penal Que prácticamente Es un gol de oro Nacional Sigue vivo En el torneo Apertura De esta copa Uruguay Ya Coca-Cola Va a ganar De forma dramática El clásico Lo reventó De un pelotazo Nacional Dos Peñarol Uno En la hora Prácticamente Cuando se da Un minuto más El chino Recova Y un pelotazo Al alma Del tricolor Pita Darío Uriaco Una increíble Victoria De Nacional Prácticamente Sobre la hora Con el gol Del chino Recova De penal Penal Bien cobrado Por el árbitro Uriaco Final del fútbol Por la copa Uruguaya Coca-Cola Victoria del tricolor De atrás Nacional Dos Peñarol La hora Un penal Con toda la tribuna En contra Bajaste la cabeza En la carrera Ya tenías decidido Que reventaba No era cuestión De ponerse a buscar Donde colocarla Sino reventar Yo no soy Sinceramente Yo no soy especialista En los penales He pateado mucho Se ha hecho Errado Pero el penal Es la fe Que uno se tiene En lo que hace Y después me lo pude atajar Porque en frente Tenía un buen golero Como Carini Pero bueno Además te conocía Carini ¿No? Yo creo que fue para Fue para el otro lado Es por eso Porque sabe que yo le pegaba Siempre para ahí Pero bueno El fútbol es así Está en estos momentos Capaz que no había penales Y pasaba como un clásico De un empate Y uno en lo personal No había hecho muchísimo Pero bueno Hay momentos del destino Que te son favorables Y creo que hoy Minuto 90 Del primer clásico De mi vuelta Me es favorable Ojalá ustedes Disfrutaran tanto Como nosotros De todos estos recuerdos De fechas pasadas Hasta la próxima ¡Gracias!